No tengo aire Es posición real, basal Bueno, va, posición basal y salgo Bien, retrocede, esperalo Busca el segundo palo Busca el segundo palo, cruzado Marca bien, va Arriba, buena, jalo Espéralo, espéralo, abre el pato abajo Ya, con miedo O sea, sin miedo, sin miedo Va, arriba Bien, buenísimo Fuerte, amarillo Ya, está bueno Arma bien, va, venga Bien, espéralo, Alonso Fuerte abajo Dale, vamos Salgo, salgo, bien Buena, fuerte abajo Ya, mejor Arma bien, arma bien, va Venga, bien, buenísimo Fuerte abajo, busca Ya, con amarillo se dan Una más por el lado Va, venga Venga, venga, venga Esa es, esa es Se va, va contigo Mejor Extiende derecha Espera, espera, espera Listo, va Arriba, busca Bien Busca el segundo Listo Evita ¿No puede cortar la cámara por favor? ¡No! No 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 Gracias por ver el video.